Hola, buenas noches. Mi nombre es Luna Fernanda García Romero. Soy de la Facultad de Medicina y hoy les vengo a hablar sobre la anatomía de ojo. Este video va a ser muy general. Es una pequeña introducción de los siguientes apartados. Les hablaré un poco sobre el párpado y el aparato lagrimal, el bulbo ocular y los músculos extrínsecos del ojo. Bien, el ojo es un órgano de la visión, es bilateral, es decir, hay uno en cada lado, al igual que se compone de un globo ocular, bulbo ocular, como depende la bibliografía, y es inervado por el nervio óptico NOS, o el nervio craneal número 2, además de que también tiene una región orbitaria. Bien, y este se dedica en la parte superior y anterior de la cabeza, en el inferior de la fosa craneal anterior y anterior a la fosa craneal media, y al lateral de las cavidades nasales. Y los ojos se localizan en algo llamado cavidad orbitaria, que es el espacio donde, el espacio dentro del cráneo que contiene al ojo. Aquí lo representé junto con colores, pues tiene varios huesos del cráneo. Tiene el frontal, el etmoides, el sigomático, el maxilar, el palatino y el espenoides. Lo que se dice, forámenes que están aquí, son los espacios por los que pasan la inervación del ojo. Y bien, el globo ocular. El globo ocular se divide en distintas capas, en la capa fibrosa externa, la vascular media y la capa interna. Tenemos la capa fibrosa que se compone de dos partes, la esclera que abarca las zonas laterales y posterior del globo ocular, casi las cinco sextas partes de su superficie, es decir, cubre la mayor parte. En general, esta capa tiene función protectora y está formada por una parte opaca posterior a la esclera y una parte transparente que es la córnea. La córnea es la que cubre el polo anterior. La esclera es una capa de tejido conjuntivo denso, visible en la porción anterior del ojo a través de la conjuntiva que la cubre. La esclera es todo lo blanco que nosotros vemos a simple vista, es la que está señalada con esta flecha y aproximadamente tiene 2.5 centímetros de diámetro y 6.5 mililitros de volumen, además de que está perforada por el nervio óptico posteriormente, además de una vaina dural del nervio que se fusiona con ella. Una lámina cribrosa en el área de la esclera perfora las fibras nerviosas del nervio óptico. Las arterias y nervios ciliares, al igual que las venas asociadas, también perforan la esclera y anteriormente la esclera es continua con la córnea en la unión esclerocorneal o limbo. Luego tenemos la córnea, es la que está señalada con la otra raya negra, está ligeramente seleccionada con un ver de menta y es la cubierta transparente que continúa la esclera anteriormente, que se transparenta y ayuda a la entrada de la luz. Al igual que es avascular y no tiene drenaje linfático, se nutre por la difusión del humor acuoso y de los capilares de su borde y su inervación es con los nervios ciliares largos de división oftálmica del nervio trigémino. Y el poder de la refracción se produce gracias a la cara anterior de esta córnea. Luego tenemos la capa vascular, esta se compone de tres partes continuas que en dirección posterior y anterior tenemos a la coroides y el cuerpo ciliar y el iris. La coroides es una zona posterior de la capa vascular y presenta alrededor de dos tercios de la misma. Es una capa fina, pigmentada, muy vascularizada y con pequeños vasos próximos a la retina y vasos mayores con zonas periféricas. Es la que está subrayada con un verde menta y está señalada con una línea azul. También tenemos el cuerpo ciliar que se extiende a partir del límite anterior de la coroides. El músculo ciliar se compone de fibras de músculo liso dispuestas de forma longitudinal, circular y radial y recibe inervación a partir de las fibras parasimpáticas. Bueno, está compuesto también por procesos ciliares, un anillo ciliar que es la parte posterior del cuerpo en su superficie que tiene surcos pocos profundos y estrellas ciliares. Y como ya había mencionado, los procesos ciliares son pliegues o crestas dispuestas radialmente cuyas caras posteriores están conectadas con los ligamentos suspensores de la lente, es decir, el cristalino. Y luego tenemos el iris, que es la porción anterior de la capa vascular del glóbulo ocular. Esta estructura circular se proyecta a partir del cuerpo ciliar, es la parte coloreada del ojo y presenta una abertura central, que es la pupila. El tamaño de la pupila está controlado por las fibras del músculo liso que se encuentran anterior al iris y está suspendida por el humor acueso entre la cornea y el lente. Y la periferia de esta se inserta con la cara interna del cuerpo ciliar y se divide el espacio entre la lente y la córnea en una cámara anterior y una cámara posterior. De ahí tenemos la capa interna. Esta se divide en luz, que es la porción óptica de la retina. Esta es en sila de luz y está ubicada posterior y lateralmente, en la retina que no es visual. Esta está anteriormente tapizando la superficie interna del cuerpo ciliar y el iris y la unión conjunta de ambas hacen que la retina se realice por medio de un linaje irregular, una hora cerrata. La retina consta de dos partes, como ya lo había mencionado. En la capa pigmentaria se encuentra firmemente unida a la coroides y se continúa hacia adelante sobre la superficie interna del cuerpo ciliar y el iris. Esta tiene dos caras, una externa y una interna. Una está con el contacto de la coroides y otra está con el cuerpo vitreo. Los tres cuartos posteriores son el órgano receptivo y la parte anterior es no receptiva y está formada por células pigmentarias, con una capa más profunda de epitelio cilíndrico. Esta parte cubre los procesos ciliares y la cara posterior del iris. En el centro de la parte posterior hay una área ovalada amarillenta, también conocida como macula lútea. Esta área de la retina es especializada para la agudeza visual y tiene una depresión central en la fobia central. Y tenemos la otra parte de la retina, la capa neural, que está formada por diversos componentes neurales y se encuentra unida a la capa pigmentaria alrededor del nervio óptico y la cerrata. Esta capa se separa por los desprendimientos de la retina. Luego tenemos a los párpados. Son pliegues móviles que cubren el vulvo ocular anteriormente cuando están cerrados. Estos tienen la función de proteger frente a los traumatismos y la luz excesiva. Además de que contienen la cornea húmeda al exterior sobre el líquido lagrimal y están cubiertos externamente por una piel delgada e internamente por una mucosa transparente que se llama conjuntiva palpebral. Y se le hacen unas líneas de reflexiones de la conjuntiva palpebral sobre el vulvo ocular. Y estas forman profundos fondos de saco. El fórnix conjuntival es superior e inferior. Este saco conjuntival es una forma especializada de bolsa que contiene mucosa que permite que el párpado se mueva libremente sobre la superficie del vulvo ocular cuando se abre y se hiciera. Aquí podemos ver el fórnix y superior y aquí tenemos el inferior. Bien, para explicar el aparato lagrimal ahorita estoy en una aplicación se llama anatomía y funciones, funciones de anatomía, para poderles explicar este proceso. Tenemos al aparato lagrimal, que contiene glándulas lagrimales. Estas secretan un líquido lagrimal que se transporta desde las glándulas lagrimales al saco conjuntival. Este comienza en el punto lagrimal cerca del ángulo medial del ojo y se drena el líquido desde el lago lagrimal al saco lagrimal. Y este conducto se va hacia el conducto nasolar egrimal, que este conduce al mediato nasal inferior, que es el más inferior de las crestas curvadas hacia abajo de la pared lateral de la cavidad nasal. Ahora, por último, tenemos los músculos extrínsecos del ojo. Estos son muy importantes porque dependiendo de su ubicación tendrán una función distinta. Por ejemplo, el oblico superior hace los movimientos descendentes y del exterior. El derecho superior hace los movimientos hacia arriba. El derecho exterior hace los movimientos del exterior. El oblico inferior hace los movimientos hacia arriba y del exterior. Y el derecho interior hace los movimientos hacia adentro. Por último, aquí hay una tablita muy resumida sobre el origen de estos músculos, su función y su innervación. Y por mi parte sería todo. Esto solo es una pequeña introducción para que se hagan una idea de todo lo que hace el ojo, todo lo que hay en el ojo. Y espero les haya servido y les sirva como repaso o una introducción antes de adentrarse de ese tema. Y muchísimas gracias por su atención y ver este video. ¡Gracias!